El coronavirus arrasó con casi todas las ligas de fútbol del mundo. Solo quedaron de pie la de Nicaragua, Bielorrusia, Taiwán y Turkmenistán. En el resto, cada federación va tomando sus decisiones para que la pelota vuelva a rodar cuanto antes y así evitar un caos financiero en la industria de la pelota. Pero, ¿cómo es la situación de cada liga de las más importantes? Cuando vuelven, hagamos un repaso de las últimas novedades de cada una de ellas. La primera que volvió post pandemia es la de Corea del Sur. La liga asiática dio inicio a su competencia sin la presencia de público y con distintas prohibiciones. Ya no se podrá escupir, sonarse la nariz y mantener conversaciones cercanas. La Bundesliga confirmó su vuelta para el 16 de mayo. A pesar de los 10 casos positivos de COVID-19 tras los testegos masivos, los teutones se preparan para la vuelta a las canchas. En España volvieron a entrenarse. El Barcelona lo hizo el viernes, el Atlético de Madrid el sábado y el Real el lunes. Todos ellos después de haberse sometido la semana pasada a controles médicos correspondientes. Las autoridades apuntan a que la liga vuelva el mes de junio. La Premier League tiene luz verde para volver a partir del 1 de junio. Aunque los tres casos positivos de COVID-19 del Brighton complicaron el panorama. Por ahora Alexis McAllister, que juega allí, no está contagiado. En Italia los futbolistas fueron autorizados a retomar los entrenamientos individuales. Aunque deberán esperar hasta el 18 de mayo como mínimo para las prácticas colectivas junto a sus compañeros de equipo. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Es algo que todavía no está claro. En Francia, Bélgica y Holanda dieron por finalizadas sus temporadas como en Argentina. Aunque la AFA tiene su piedra en el zapato que se llama San Martín de Tucumán. El ciruja, a través de un comunicado, manifestó estar en contra de tener que jugar un octogonal para ascender. Y avisaron que agotarán todas las instancias legales hasta lograrlo. Se viene el estallido. ¡Suscríbete al canal!